buenas noches buenas noches buenas noches como han pasado bien buenas noches son estudiantes del gutemeshule y estamos realizando un proyecto llamado wibilizadas que consiste en mostrar a las mujeres más destacadas de este nuestro grupo se llama ahora en justice tenemos la grata presencia de contar contigo nuestra entrevistada el día de hoy y todo mi equipo y mi equipo conmigo vamos a hacerte unas preguntas y disculpa por la demora no te preocupes mati con todo gusto buenas tardes como ya dijo matías somos estudiantes del gutemeshule discúlpenos por la demora y vamos a empezar con unas preguntas claro con gusto que estudió y donde realizó realizó sus estudios universitarios ok bueno edison te cuento que mis estudios los hice en la universidad nacional de chimborazo soy psicóloga clínica tengo mi profesión como psicóloga clínica pero tengo mi maestría como seguridad y salud ocupacional soy magíster en seguridad y salud ocupacional y esos estudios realicé en la universidad de espíritu santo en las en la en la ciudad de guayaquil ok la siguiente pregunta sería qué te motivó a escoger tu carrera bueno pues mi motivo por el cual yo estudié mi carrera fue el ánimo de ayudar a las diferentes personas por su los problemas que ellos atraviesan sobre todo saber que la psicología es el estudio de la mente del cuerpo y del comportamiento de las personas entonces saber que siempre estamos si estamos con un buen estado de salud mental pues podemos hacer cualquier tipo de actividad entonces eso me motivó el ayudar y sobre todo sanar a las personas en qué consiste tu carrera son ok mi carrera consiste en estudiar el comportamiento de las personas ver justamente las dolencias a nivel emocional si bien es cierto nosotros tenemos dolencias a nivel físico por ejemplo cuando te duele la cabeza te duele la espalda pero a veces cuando nosotros nos sentimos muy tristes nos sentimos muy preocupados también podemos desarrollar problemas a nivel físico pero por ejemplo la pastilla no te va a hacer pasar el problema no te va a solucionar pues el inconveniente que tengas entonces los psicólogos clínicos justamente estamos para estudiar el problema del ser humano de obviamente de pues su comportamiento su estado de salud mental y sobre todo también sus emociones ok ¿te costó mucho conseguir trabajo? bueno te cuento que no porque yo cuando comencé a hacer mis prácticas pre profesionales cuando ya terminas tus estudios estás por terminar mi proyecto siempre fue ponerme un consultorio entonces yo tengo un propio consultorio no tengo jefe yo soy mi propia jefa entonces no demoré en tener un negocio enseguida me gradué y pues tuve mi consultorio ya vamos con la siguiente pregunta ¿dónde trabajas actualmente? bueno mi centro se llama centro de atención psicológica ilumínate atiendo a niños, adolescentes y adultos también ahora cuando bueno por mi maestría como soy magíster en seguridad y salud ocupacional también trabajo en la cooperativa de transportes patria ejerciendo mi maestría pero en la tarde tengo mi consulta privada ¿en qué consiste su trabajo actualmente? mi trabajo pues del consultorio consiste en justamente ayudar a las personas con los diferentes problemas que atraviesan sobre todo también identificar el manejo de emociones el control de impulsos y también problemas de salud mental que pueden tener niños, adolescentes o adultos ok la siguiente pregunta es ¿el ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? bueno me ha traído ventajas y también desventajas las ventajas de ser mujer en mi trabajo es porque las personas se abren con mayor facilidad con una mujer que con un hombre pero la desventaja que yo he tenido al tener mi consultorio no es tanto por el hecho de ser mujer sino por mi edad como yo me gradué muy jovencita yo me gradué de 23 años de la universidad y pues yo también tuve mi consultorio a los 23 años pues mis pacientes muchos pudieron dudar de mi capacidad para poderlos tratar ahora actualmente tengo 27 años también creo que me sigo viendo joven y muchas personas todavía como que tienen un poco de miedo en ese aspecto pero no, si me ha ido bien y gracias a Dios por ser mujer en mi trabajo no me ha afectado pero en la parte de la maestría que es un tema laboral ahí pues he tenido un poquito de inconvenientes ya que yo trabajo con hombres pero nada preocupante todavía ¿Alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? Sí, pero cuando estudiaba cuando estudiaba tuve profesores que pues eran muy machistas y que decían que las mujeres no podemos controlar las emociones entonces no podíamos ser buenas psicólogas y no es así pero ahí fue el problema que pues tuve pero de ahí en el trabajo, gracias a Dios Ok, ¿crees que los hombres y mujeres están en igualdad condición para ejercer tu trabajo? Claro que sí tanto hombres y como mujeres tenemos las mismas capacidades los mismos derechos, los mismos deseos, los mismos sueños entonces aquí no sería una cuestión de género sino una cuestión de decisión y sobre todo amor al trabajo también entonces no creería que estamos en desigualdad Ya, siguiente pregunta Si pudieras volver a escoger tu profesión ¿escogerías estudiar la misma o otra? Ok, sí escogería mi misma profesión ya que cuando ejerzo mi profesión me siento feliz me siento gustosa, me siento dichosa cada vez que un paciente se recupera cada vez que un paciente me da las gracias y sobre todo sé que puedo y he cambiado la vida de muchas personas y volvería a escoger esta misma profesión Ok, mi mensaje para las niñas y para todas las mujeres que están empezando su vida estudiantil o que están ya estudiando sería que nunca se dejen vencer que sigan sus sueños, que no piensen que somos menos que siempre luchen, que no se callen, que alcen su voz que no les impida nada ni nadie el realizar sus sueños que no se sientan menos y sobre todo que sepan lo que valen lo que sus capacidades tienen y obviamente si nosotros reconocemos lo que somos va a ser mucho más fácil cumplir nuestros sueños Ok, para finalizar esta entrevista, la última pregunta es ¿Usted sigue preparándose académicamente con algo aparte como maestrías o doctorados? Sí, como les comenté yo tengo mi maestría en seguridad y salud ocupacional cuando me gradué de psicóloga terminé pues mi carrera de tercer nivel como psicóloga clínica y después esperé dos meses para seguir mi maestría soy magíster en seguridad y salud ocupacional y ahora estoy obviamente preparándome para ingresar a un doctorado Gracias, finalmente quiero agradecerte Sol por el tiempo que nos has brindado muchas gracias por tu ayuda ¿Y me puedes decir cuál es tu meta a corto plazo? Ok, Mati, muchas gracias igual por invitarme muchas gracias a todos ustedes niños espero que hayan podido disfrutar un poco de esta charla y pues mi meta a corto plazo es comprarme una casa también tener un consultorio en la ciudad de Guayaquil esas son mis metas a corto plazo y también queremos agradecer a todas las personas que estuvieron aquí hoy gracias pronto de agosto chao chao Gracias por ver el video.